Con los libros vivirás mil aventuras Subirás a la luna, bajarás al fondo del mar Estarás en lugares en los que nunca has estado Con verberos y hablas que jamás olvidarás Luzarás con piratas de pata de palo y en sus barcos viajarás En islas lejanas sus tesoros buscarás Venderás a dragones con bocas de fuego y reinos saldarás A sus garras temibles te enfrentarás Y en sus castigos por siempre vivirás Con los libros vivirás mil aventuras Subirás a la luna, bajarás al fondo del mar Luzarás con piratas de pata de palo y en sus barcos viajarás En islas lejanas sus tesoros buscarás Venderás a dragones con bocas de fuego y reinos saldarás A sus garras temibles te enfrentarás Y en sus castigos por siempre vivirás Con los libros vivirás mil aventuras Con los libros vivirás mil aventuras Subirás a la luna, bajarás al fondo del mar Estarás en lugares en los que nunca has estado Con verberos y hablas que jamás olvidarás Luzarás con piratas de pata de palo y en sus barcos viajarás En islas lejanas sus tesoros buscarás Venderás a dragones con bocas de fuego y reinos saldarás A sus garras temibles te enfrentarás Y en sus castigos por siempre vivirás Con los libros vivirás mil aventuras Subirás a la luna, bajarás al fondo del mar Luzarás con piratas de pata de palo y en sus barcos viajarás En islas lejanas sus tesoros buscarás Venderás a dragones con bocas de fuego y reinos saldarás